Ya llegó, ya está aquí el nuevo rifle PSP emperador de la marca Mendoza Van a decir que pasó con el halcón, el halcón viene después, ahorita por lo pronto tenemos este aquí Que es en calibre 4.5, viene regulado, es sistema de llenado fill Este, trae ajuste de puerto de transferencia Y trae muchas bondades el rifle la verdad, ahorita hay que probarlo a ver que tal Ya le monté la mira que el agua es Hunter que trae en el Avenger Y aquí está el dispositivo One Leaf NV100 para hacer las grabaciones desde la mira Vamos a hacerle todas las pruebas, pero antes quiero decirles con que viene este rifle Viene con dos cargadores de 22 tiros cada cargador Trae los dos, trae su juego de llave, salen con su Zorring Trae su fill, que este es el del sistema llenado Hay unos que son del sistema llenado rápido, en el caso de este es de fill Nada más cosa muy importante a resaltar Esta pieza de la parte de arriba del fill no la trae Esta yo la tenía y yo se la puse, pero la consiguen en cualquier tienda de mangueras y conexiones O la pueden conseguir también en línea Y viene por supuesto con su bandeja monotiro Vamos a estar haciendo pruebas de agrupación a 30 y 50 metros Vamos a tirarle jabones a 30 y 50 metros para ver la prueba de daño Y vamos a estar tirando una guoncita de 3 cuartos de pulgada Y muchas cosas más El video va a estar bueno, le vamos a limpiar el cañón Le vamos a hacer todo lo que se le tiene que hacer al rifle cuando recién llega Para que ustedes vean su funcionamiento Y sobre todo hacerle las más pruebas posibles con varios diábolos y todo Para que chequen y también ya no gasten Ya vean, con estos diablos agrupó mejor, con estos no y así y así Y ya cuando ustedes lo tengan Lo puedan disfrutar de mejor manera y fácilmente Ahí está, nuevo Mendoza Emperador PSP calibre 4.5 Y pues bueno, ya le montamos la mira al rifle Le puse la West Hunter que traía en el Avenger anteriormente Ahorita le vamos a hacer pruebas de agrupación Pruebas de daño con jabones Pero lo primero Que hay que hacerle al rifle cuando llegue al nuevo Recuerden que limpiar el cañón Ahorita se va a encargar yo de eso porque yo ando muy desvelado Ya que los fabricantes para el traslado del rifle, para el envío Le ponen lubricantes al cañón Para que con el viaje no vaya a agarrar humedad Y por lo tanto la humedad genere corrosión Pues siempre que llega un rifle nuevo Lo primero es hacerle limpieza al cañón Bueno pues miren, aquí tenemos un pedazo de güira Que vamos a utilizar para poder limpiar el cañón Este es un pedazo de güira delgadito Este porque es 4.5 Básicamente nada más lo metemos aquí en esta parte del cañón En la parte del bridge Y le hacemos un pequeño nudo aquí Para que pueda poner un trapo ahí Esto lo vamos a sacar por acá Un cuadrito nada más Usualmente se puede utilizar este aceite de WD-40 O algún limpiador Pero ahorita nada más en seco le vamos a dar Ya nada más lo sacan Y como pueden ver Está todo puerco Salió todo cochinote De todos los lubricantes que le echan Entonces eso puede ser una razón por la que no les agrupa el rifle Por eso es demasiado importante limpiarlo en cuanto llega Hay que darle su limpieza al cañón por supuesto Se pueden tardar como unos 3, 4, 5 Como unas 10 Unos 10 trapitos a lo mejor Para poder limpiarlo No es necesario que salgan perfectamente limpios Pero lo más limpio posible Ya después van a tener que hacer unos cuantos tiros Como unos 10 yo creo Para poder asentar el cañón Y ya que empiece a agrupar Porque si empiezan a tirar Y creen que va a agruparlo No, si se tienen que dar unos cuantos tiros Para poder asentarla Bueno, pues ahorita le vamos a dar Y ahorita volvemos Antes de comenzar a disparar Quiero mandar un saludo para mi amigo Yair De la Ciudad de México Creo que ese es su nombre La neta se me olvidó una disculpa Pero son los que me saludaron Allá en el evento del reto Mendoza Él sabe quién es Un saludito para él Y un fuerte abrazo para mi compita Yair Si es que no me estoy equivocando con su nombre Saludos Vamos a comenzar con las pruebas Con el Mendoza PSP Emperador En calibre 4.5 Vamos a iniciar con agrupaciones A3 30 metros Y vamos a estar utilizando Los Diabolos SAC Heavy De 10.34 grains Esto los pueden conseguir Con mi amigo Andrés Martínez La liga cuál es Pablo Es en tirodeportivo.com.mx Ahí pueden ustedes Buscar la tienda en línea Y encontrar los Diabolos JCB Ahí encuentran todo tipo de Diabolos JCB Y otras marcas ahí que maneja el amigo Que trae promociones este mes ahorita Me parece Ah, tienen promociones Eso es lo más importante Sí Bueno, vamos a comenzar A ver qué tal la agrupa A ver qué tal quiere agrupar Este bonito Mendoza Emperador Vamos a iniciar a 30 metros Ahorita también le vamos a tirar A un agua De tres cuartos de pulgada O sea, no llega ni a la pulgada Y ahorita vamos a hacer pruebas de daño Con jabones Y vamos a hacer tiros a 100 metros A unas latas A ver qué rollo Vamos con el primer tiro Se me puso una hierba Y voy al damar arriba En medio Arribita al centro Pero sí sentí que lo jalé yo un poquito Alta Pegadito al otro Primeros dos tiros Agrupados Perfectamente Centro ¿Dónde mismo? Pues ustedes ahí van a estar viendo la toma El cronete Yo no estoy viendo Porque lo tengo tapado aquí Ah, pues de hecho Marcó error ese tiro Quién sabe por qué Pero vamos con otro Está marcando error Está marcando error el pinche crono Ok Voy a hacer como anda Vamos a ver ¿Dónde mismo? A ver Lo vamos a tirar ahorita Está marcando error por la sombra Bueno, pues al parecer El cronete estaba marcando error Ahí por la sombra Pero ya lo acomodamos Y estaba marcando en promedio 930 FPS Y yo creo a partir de qué hora Sí va a la toma Del Del cronete Vamos con otro target El de la izquierda Arribito del centro Arribito del centro Los todos están tocando prácticamente Están los de mismo todos En el mismo Sí, está corriendo un poquillo Los puntitos pequeños A ver si los puedo volar Ah, pendejo Lo jale No, pues yo lo jale Sí, sí sentí que le di el jalón Los cargadores son de 22 tiros amigos Nada más para que sepan Nada más que ahorita están empezados No les puse todos los tiros Y así los voy a llenar por completo Va el otro puntito Esos puntitos ¿Qué serán? Pues también De una pulgada De una pulgada ¿Cuánto está dando el cronete? ¿Qué o no veo el cronete? No veo el cronete De punte de dónde está pegando también De precisión Como 9.25 Más o menos en promedio Bueno, vamos de una vez Con la guan pequeña A ver qué rollo Ay, mero Ay, no mames La tumbé al primer impacto Dios Pegó muy bien Correle Ahí está la agarré Vamos Bueno amigos Pues la verdad Estoy sintiendo muy bien El riflito Está agrupando perfectamente A 30 metros Ahorita también por allá Tenemos una guanja A 50 Tenemos otra ¿Qué está la otra? A 100 A 100 metros Está la otra De hecho los tiros A las botellas de refresco Se los vamos a hacer A 100 metros Y ahorita vamos a poner jabón Igual a 30, 50 Y 100 Para ver la prueba de daño A ver qué tanto los penetra Son jabones sote De 2 pulgadas De grosor Dejen que vaya Yos a acomodar Esa cosa Para darle otros Cuantos tiros Bueno amigos Pues allá fue mi ir Yos Como quiero Ahorita les muestro Ya una agrupación Porque ya cambió Los tareas Pero ahorita hago otra Para mostrarles Ya ahí físicamente Que ustedes vean Pero está agrupando En promedio Dos centímetros Que vendrían siendo Tres cuartos De pulgada Aproximadamente Vamos a seguir Con la guan pequeña Ya lo levantó este güey Vamos a darle Y a ver Que show A ver cuántos impactos Hacemos Que no se cae Y le tiramos Los 22 del cargador Ajá Rosón 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 otra vez A la izquierda A la izquierda Rotón a la izquierda Otra vez Ojo a la izquierda Está yendo Ajá No es suficiente Yendo para esto Ahí está ya Qué bonito Dio la vuelta En el centro No Fue bueno El borde izquierdo Tú dije en el centro Está bien Ahí está Ahí le metí Un mil dos Sí Ahí está Estaba en el borde derecho Medio mil dos Pong Pegado Sí Yo quito el tarro Como eran los primeros Pues los roce La parte izquierda Ya le compensé Y ahí están todos Donde mismo Prácticamente Todos los impactos Ahí Les digo Es una juvencita Del tamaño De mi uña Del dedo pulgar Ah Pendejo ¿Eh? ¿Se te olvidó Gustavo? No Se me lo jalé Para abajo Sí No sería una recita Evidentemente Que peguen a la izquierda Ahí le deja Apunto al centro No se ve lo suficientemente Ah no No Si es que está Un poco movida La La deriva De la mira Bueno miren Ese que fallé Fue porque le quise Compensar A ver Qué rollo Paloma La cabeza Muerte Ahorita Aquí se paran Muchos palomas Y ahorita estamos En temporada De palomas Ahorita se paran Vamos a batir Por lo menos Una cada quien Para probarlo A ver qué tal Bueno Último tiro Ahí a la juvencita Ya se quedó En el último Eh Parece que me escuchó Ya no quiso más Aquí no sé qué hacer Muchachos A ver Qué hacemos Hacemos otra Ingrupación A 30 Con los otros Diábolos O le tiramos De una vez Al de 50 Con estos No Agrupación Con los otros Con los otros Hay que enseñarles Variedad Hay que Variedad De diábolos Vamos a tirar Con 13 Qué tal señores Cómo están Pues bueno Esta vez vamos a inflar El emperador Con este Con energías limpias Aquí un sistemita Novedoso Que estamos haciendo Este De energía solar Este Un cargador De energía solar Pues para temas Así de camping O incluso para Pues inflar rifles Donde no hay nada De luz En los ranchos Vamos a prender Los paneles Ventilación Y el cargador Aquí le hicimos Unos Este Le hicimos Unos Este Puertos Una terminal Para poder cargar Con este tipo De compresores Vamos a inflar Vamos a inflar Vamos a inflar Vamos a inflar Ahí está inflando Y listo Ya infló El rifle Vamos a esperar A que se enfríe Tantito el compresor Ese Proyecto De energía limpia Se fue desarrollado Por mi Con paneles solares Yo me lo inventé Y pues ahorita Pablo Nomás lo está probando Y miren Ahora si Para mostrárselos De cerca El proyecto De mi compa Pablo Miren Trae puertos Para cargar celulares Para cargar lámparas Para cargar radios En esta parte De aquí Donde se conecta El compresor Esta salía de 12 Como la de las baterías De las trocas ¿Ves esa? Y acá trae un inversor Para 110 Y pues miren Nomás para que se den Una idea Trae regulador de voltaje Y todo el show Watchenlo Ahí comenten Si les gustaría Una cosa de estas Y chance Y después lo sacamos Al mercado Miren Ahí están los paneles solares Son energías Completamente limpias Bueno Ahora vamos a hacer Una agrupación Con los SAC Monster JSB De 13. ¿Qué? 13.43 Grains Este es un diábolo Más pesado Por lo tanto Va a disminuir La velocidad Y a lo mejor Va a bajar un poco El punto de impacto Pero no le voy a mover Ahí nada más Voy a tirar donde mismo Para que haga Las agrupaciones Si por si no Pega en el centro Esta es agrupación No voy buscando Centros Ni nada Ese pedo Vamos a ver Que tal agrupa Con esos Y le recordamos Una vez más Que los conseguimos Con Andrés Martínez Voy a tirarlo En falso Porque no sé Si se le metió Doble Creo que ya había Cargado ahorita Es más No se le metió Nada Ahí va Ahora sí Primer tiro 30 metros Target reactivos Voy al de Segundo de abajo Hacia arriba En medio Segundo de abajo Hacia arriba En medio Segundo de abajo No lo vi Donde pegó Muy abajo A las 7 Pero casi el doble Del target Se pegó En un lado Del punto pequeño ¿No? Si Ahí Ok Tú le estás apuntando Al del medio En arriba Ok Voy a compensar Para Para agarrar Target reactivo No se cargó No se cargó Yo creo que por El Por la falda Del diablo La falda del diablo A lo mejor Se está atorando Vamos a ver Voy a compensar Dos mil dos Pueblo O uno y medio Uno y medio Le voy a dar Ok Le pegaste a las once Si A las once Casi en el borde Uno y medio Dale uno Nada más Uno Un mil dos Y pegaste a la izquierda Tanto a la izquierda Y tantito a la izquierda O sea las Acabo de destacar Que el puerto de transferencia Lo tengo al máximo Y está dando 832 FPS Con este diablo Con el otro Estaba dando 925 en promedio Porque va uno De 930 Uno de 928 Entonces 925 en promedio Vamos a compensar Un mil dos Únicamente Y luego ya empezamos a Y pegó a la izquierda ¿Es verdad? Sí Te pegó a la izquierda Te pegó a la izquierda ¿Mucho? Sí Mucho ¿Altura? De altura Este A las dos en punto De altura Bájale Como medio target ¿Le bajó? Sí Pero está alto Ah ok Pero ¿Por qué si no vale Compartir un mil dos? No A ver Ok Ahí está No de altura Está bien Eras nomás deriva Yo creo el de ahorita Ah ok ok Yo creo el de ahorita Fue un impacto Que ya estaba Y nos confundimos Bueno Otra vez Voy a tirar igual No A la madre No Cambio target No Se puede No Se puede Se cayeron Se cayeron Los 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 A ver Otro Ese si pegó Ayón De A lo mejor Metido Doble De diablo Sí Muy abajo No Entonces No está agrupando Con esos No le gustaron Estos no le gustaron Vámonos Se van para afuera De una vez Que le buscamos No hay que buscarle Tres pies al gato Porque Porque Luego te puede salir Esos son los monster Son los monster Normales De 13.43 Ahora vamos a meter Los monster De 13 Son de 13.43 Igual verdad Si es el mismo peso Si es el mismo peso Mismo peso Pero son los rediseñados Si son de 13.43 Rediseñados Eso no le gustaron Se van para afuera Veo haciendo el cargador Ahorita Ahorita para que se parezca mejor Bueno Vamos con estos A ver que show Voy al de Al de la izquierda El de mar abajo De en medio La compensación Debe ser igual Por el peso A ver No pero de altura No estaba bien Voy al centro Y un mil dos de deriva Se va a las 5 un punto Y como un target abajo Ok Un mil dos de altura Le va a meter Y a la Apunto a la derecha A la izquierda Perdón Ok Va otro Va otro Va otro Se pegó a las 7 Digo a las 8 un punto Acá está arriba el primero Tampoco 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 No Estos de 1343 Definitivamente no No le están gustando No le están gustando Para nada Están 800 FPS Y está 800 FPS Le falta Le falta galleta Para esos Si se le puede hacer un ajuste Para subir la velocidad Y eso Pero nada Yo creo que con los de 10 Está perfecto Está agrupando perfectamente Entonces ni para que buscarle Bueno antes de ir a 50 metros Bueno antes de ir a 50 metros Con los que ya agrupó muy bien Vamos a probar otros dos diábolos Que son Estos Mendoza de los años 80 Si con estos jala bien Pues ya se la pelaron Porque estos ya no hay Esta lata la tiene Pablo ahí guardada de recuerdo Este Y hasta me dijo No, nomás ponle 5 Nomás ponle 5 Porque Entonces vamos a hacer unos 5 o 6 tiros Porque como les digo Estos son de los 80 Estos ya no los hacen Vamos a ver qué tal A ver qué tal jala con estos A ver qué tal jalan Ajá Fuerte de transferencia al máximo Vamos a darle al Al segundo de arriba para abajo A la izquierda De en medio Porque ese de en medio No le he podido hacer ni un impacto A este maldito No sé cuál de en medio El de segundo de arriba para abajo El de en medio 938 Bajo un chingo La velocidad con esos No, son los de 10 los que quieren ¿Dónde pegó? Si vieron Debe pegar Debe pegar Muy cerca del de 10 Ya se le puso 10 mil dólares para arriba 921 No lo viste No, tampoco lo veo No, no se ve No, es copete Es copetazo A ver, tirale el polvo Para que veas más o menos ¿Dónde? Bueno, yo mero Abajo de la tabla El polvo Está pegando arriba Está pegando arriba Ahí tocó el target A la derecha No, no agrupó No agrupó con esos Se guardan los de los 80 Se la chingada Vamos Entonces ahora vamos a meter Ahora vamos a meter Unos de De 8, ¿no? JSB De 8.44 De 8.44 JSB Exacto Vamos a ver Vamos a ver Si los quiere Pablito ¿Me checas el aire? Por favor ¿En cuál? ¿Me acabo de llenar? Sí, debe tener Tienes Si vas a tirar A poquitos Nos está dando Aproximadamente Tres cargadores Que serían 66 tiros Los que está dando En promedio Con el puerto de transferencia Al máximo Si le bajas El puerto de transferencia Pues por obvias razones Te va a dar más autonomía Pero pues 66 tiros Está perfecto ¿Para qué chingados Quieren más, hombre? A ver Yo creo que con esos Es suficiente Vamos a ver Estos son JSB De 8 Cranks A ver ¿Qué tal? Vamos a darle Vamos al Segundo Abajo Para arriba De nadie Cerca 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 del centro Creo que pegó Ahí junto Sí Ahí está Lo tocó Ahí está Lo tocó En el mismo En el mismo Casi unos 1000 FPS Estoy tirando 992 FPS Con esos Donde Lo está pasando Por el mismo Agujero Bueno Ahí quedó Ya se vació Con esos Ahora se va A más 50 metros Con los de 10 Grames Con esos También agrupó Muy bien Y está tirando 900 Entre 990 Prox Es el promedio Ajá Porque tiene 998 Es el 89 Entonces el promedio Es de 990 FPS Con los JSB Exact De 844 Grames Que también Esto los podemos Conseguir Con el señor Andrés Martínez En tiro Deportivo Punto Com Punto MX De hecho Cabe resaltar Que el regulador Aquí que lo estoy observando Está bien consistente 110 bares Ajá No se ha cambiado Desde todos los tiros Que has hecho De los demás No veo Que haya cambios De este lado Está el regulador Lo tienen del lado derecho El de enfrente Es el manómetro De llenado del tanque Jalando bien el regulador Entonces está trabajando Muy bien el regulador Dice acá Mi compadre Pablo Yo no lo estoy viendo Porque yo estoy acá tirando Pero dice que está Consistente al 100 Bueno ahora vamos Con los de 8 grains A 50 metros A ver que tal Ya que en el de 30 Ahorita se nos hizo Que agrupó mejor el de 8 A ver ahí a 50 Y ahorita hacemos Otro de 10 Para hacer la comparativa Hay dos Ya en aquella parte Ahí Pablito Fui y se quemó Las manos Porque estaban en el sol Está bien caliente El metal Y abuelo puso allá Tiene como 3 horas En el sol La placa Y fui y la agarró Así como si la Bueno Por eso los panel Están cargando Ahorita 8 grains Voy a apuntar al centro ¿Al de izquierda o derecha? Al de la derecha Centro Mero centro Mero centro Del reloj Mero centro Del reloj Vamos a ver Vamos a ver los demás 50 metros A la velocidad que está Dice que sí Está tirando 990 FPS Con ese diabolo Y miren nada malo Cerrado de la agrupación Esto se va a ir mal ¿Por qué dijiste eso? Sí No metí el diabolo No entró el diabolo A ver Te lo sigo yo Pinche pajarraco De mal agüero Oye pero Creo que tampoco No se movió Es una puta ancla Este güey Si has visto Cómo paran las pinces Anclas Los barcos Así de vergas Es un ancla güey Dale dale Ojo de la verga Pajarraco De mal agüero Ay palmado Con su puta madre No Sí Van a hacer los de 8 Está muy bien Ay no Sobre el otro No mames Si está Si es media pulgada 50 metros Está para rifle de competencia Si es media pulgada Si No No Si Ya te me dieron ganas De escopirle los 22 tiros Definitivamente Fue una rocha de viento Un rachito de viento Si Pero deja tu Sabes que más me gustó Que no está cayendo nada De 30 a 50 Está igual Sí porque es su velocidad No está cayendo güey Es una pura recta la parábola Casi casi no hay Ahí está Lo tocó No mames Oye que onda con esa agrupación Que chulada Ok No está lupo A ver vamos ahora con el de 10 De 8 pasa la prueba totalmente Definitivamente Definitivamente Con 8-4 A 50 metros A 50 metros A ver vamos ahora con el de 10 Voy centro igual A la de la izquierda Abajito al centro Abajito al centro Y si se emplomó mucho Se había emplomado ahorita con los otros diábolos güey Tira Tira Vamos a rellenar aire y regresamos. No, no hay nada. Ahí está. Bueno, vamos con el jabón a 30 metros con el diábolo de 10 grains. A ver qué le hace. Le vamos a tirar a 30 y le vamos a tirar otro que está ya a 50. Vamos a darle a ver qué choo. Ahí está. Vamos con el de 50 de una vez. Miren, aquí está el de 30 que fue el que le pegué y acá está el de 50. Como el paralaje o como quiera que se llame. Bueno, vamos con las botellas a 80. Vamos a ver qué pedo. Yo calculo que van a ser aproximadamente 3 mil dots. Vamos a ver. Pasó un poquito a la derecha. A la de la izquierda pasa apuntando, ¿verdad? Sí. No, a la de la derecha. Ahí está. Vamos al bote. Pícale ahí a la parte, compadre. Hay una disculpa porque se nos está calentando el cel. A la lata. Vamos a la otra. Y por allá está otra lata, pero no la veo. Está escondida, güey. Vamos a la otra. Ahí está. Pero queso jugoso. Bueno, vamos a regresar el otro bote para tronarlo también. Bueno, vamos con la última lata. 80 metros. Ya fue yo. Ahí la acomodó. A ver qué pedo. Profesionales, por favor. Sí. Pícale, 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 pícale. A ver. Ahí está. Arriba Bueno, se terminó ese cargador Vamos a tirar con el de 8 Con 8 grains A ver qué pedo ¿Dónde está la chingadera? Ahí está Ahí acostadita va Otra acostadita Otra acostadita Otra acostadita Ya no va a verse bonito 80 metros dándole vueltas Otro giro Si le dio a sonar la lámina No, no bailó Si le dio un poquito más a la izquierda Se va a bailar A las patas No bailó Bueno, ya se terminaron los cargadores Bueno amigos, pues ahí está Como lo vieron, ya vieron como vuelan los botes 80 metros Muy Hizo agrupaciones muy buenas Los diablos que le gustaron ponerlos agrupó Pero los que le gustaron Por los agrupó perfectamente Este es el jabón de De 30 metros Ahí está la entrada Y acá está la salida Lo cual le hizo un daño muy bueno Y este es el de 50 metros Que también lo pasó limpio De lado a lado Estos son los botes Este es uno de ellos Nomás este trajo el huevón de ellos Pero pues bueno Ahí quedó Mendoza Emperador 4.5 PCP ¿Con qué diablos se agrupó mejor compre? Fueron con los de Pues es que se dieron un pico en la pantalla Pues es que se dieron un tirote Los de 8 y los de 10 JSB JSB los 2, 8 y 10 grains Y ya saben Ahí los pueden conseguir con Andrés Martínez En tiro deportivo .com.mx Ahí con el buen amigo Andrés Martínez Ahí está Espero les haya gustado Esperen pronto los videos de cacería Con este rifle Que por supuesto Que se van a subir al canal Y por el video ha sido todo Nos vemos en la próxima